Ese es mi primo. Ese es mi primo. No, no, mi primo no se para. Mi primo nunca se para. Mi primo no se para. Mi primo no se para. Mi primo no para de beber. Mi primo no para, mi primo no va a parar. Mi primo lo acaba. Ese es mi primo. Ahí está. El que tampoco nunca bebe. ¡Suscríbete al canal!